o qué será esta caja de panini que me acaba de llegar seguro que no os lo imagináis mejor la abro con tiempo cortamos esas cosas porque si no voy a estar aquí dos horas con el unboxing a una mano bueno esto ya está más abierto siguen habiendo más cajas que ponen ahí la magia del fútbol sí señores y señoritas y señoras la magia del fútbol de un servidor de alexander y panini cómics por fin por fin mirad qué maravilla qué te veazo qué te veazo sobre fútbol sobre todo para chavales pero para todo el mundo el abuelete que lleva a sus pequeñajos al fútbol y les explica qué es el fútbol que es trabajar en equipo cuál es su historia que tiene el fútbol detrás porque nos gusta el fútbol nada es una joyita de 46 páginas ya descubre todos los secretos del fútbol por sólo 12 euros de nada que no es dinero ni es nada haceros con uno hacernos felices la magia del fútbol si tenéis como un chavalín sobrino etcétera 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 sobrina nos queremos con el fútbol es para todo el mundo la magia del fútbol haceros con uno no se nota que lo he hecho yo eh d pero